Música Puntualmente se charló con los productores, con el intendente, se asignaron caminos principales, los cuales necesitaban mayor atención, de común acuerdo, y en base a eso, bueno, la Dirección Provincial de Vialidad destinó maquinarias, destinó personal, con toda la logística, además de que sí se asignaron refuerzos, más allá de lo que es el presupuesto anual. Acá se hizo el 8 hacia el oeste, el 8 hacia el este, bueno, se han hecho bandantes de alteo, acá fueron, en parte fueron terraplén de avance, en parte fueron extracciones laterales con la retro, se colocaron más alcantarillas, fue una obra que en este camino estaba cortado, pero cortado, que no se podía pasar ni en tractor, cortado total. Acá entre este camino y algunos más que hay, se hizo ya una inversión de 3 millones de pesos, que tengo que agradecer al gobierno de la provincia de La Pampa, que me dio una ayuda inmensa, de grande, y con unos, también con unos aportes desde la Comisión de Fomento, se pudieron hacer estos trabajos.